¡Suscríbete al canal! 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 ¿What the fuck? Sí, me la guiaron. Hablo con el caballero Luna. A ver qué me dices, colega. A ver. Ok. Vamos a bajar un poco el volumen. Hay una enorme concentración de criaturas cerca. No me digas. Va con los simbiontes voladores. Hay que destruir el origen de estas criaturas. ¿Descubriste las vainas de las que salen esos bichos voladores? Eso me temo. Debe ser destruido al instante. Claro. Los nidos crean más simbiontes. Ok, vamos a ver cuántos puntos obtuvimos. ¿Mejoras? Vamos a mejorar aquí. Y vamos a mejorar este. Y con este... No tenemos para mejorar aún. Ay, no jodas. Misión activa. Bueno, vamos. 30 de estas cosas. ¿Dónde estarán sus vainas? Me lo imaginaba en un rascacielos. Vamos. Toma. Vas. Yo así en plan de chingándome la vaina en plan yolo. Y bueno. Tenía que intentarlo de manera fácil. Pero nunca puede ser fácil, eh. Toma. Bastard. ¿En serio? Toma. Bastard. Toma, bastardo. No me dejas caer. A ver. Aterrizaje. Casi perfecto. Ay, tenemos... Y tengo que hacer 30 veces esto. No jodas. A ver. A ver. Vamos. Toma, bastardo. A ver. Imaginix invita a la acción. No. ¿Me estoy tardando más de lo que pensé? Con una sola de estas vainas. Vainas. O como se llamen. Toma. Va. Llevamos... ¿Cuántas? Ah, tengo que destruir 10 vallas del buitre. A ver. 2 de 2. Acabo con 30 buitres. Soy de 10 vallas. Fácil. Eso espero. Es que en rascas. Yolos como que me lo ponen más difícil. Vamos a acabar con esto más rápido. Vamos. Toma. No lo logramos. Tú también. Toma changa tu banana. Ah. A ver. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Ah, es el mismo. Pinche masa de testosterona. A ver. Ah, no, 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 no. Listo. Listo. Vamos a ver. W3. Aquí hay otro. Este va a ser más... Chingandos a W3. A ver. Ah. Llegó del pedo. Ok. Podemos seguir con nuestra existencia un rato. Ok, sigamos, sigamos. Es este otro. A ver. No me convence que me anden dando putazos de esa manera. No me convence que me anden dando putazos de esa manera. Fuck you, bitch. No, jodas. Me estoy quedando sin vida. Toma. Bastardo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Estoy cansado. No saben cuánto sueño tengo. Creo que por eso no estoy hablando tanto como... Suelo hablar. Vamos. Vamos. Ah, y encima ya tengo... Ah, apenas vamos a la mitad. Bueno, menos de la mitad en este caso. Ok, ok, creo que aquí solo falta una vaina. Y pues... Ya nos damos por... Ay, hija de tu madre. Oh, fuck you, bitch. Toma, bastarda. A ver... A mí se me hace que estos huíteres quieren arder en el infierno. A ver... Ya casi termino con las vainas. Pero me faltan... Pero me faltan... A ver, ¿cuántos? Wittreff... Llevo once. Me faltan... Aún una buena cantidad. Es algo que me contaron. Vamos a... Spiderman. 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 Con sus telerañas él ganará. Él es... Spiderman. Ok, ya. Wow. Ya se respawnearon las... Los lugares a los cuales pude ir para... Farmear. Y sigo diciendo, ¿por qué carazos escogen...? Fuck you. Agh. Toma, perra. Agh. ¿Por qué me tienen que regalanzar estas cosas? A ver... En vainas creo que esta será la última. Estas tres. Yh. Vemos... andere parts storeias... Yh. Vemos... Yh. otra vez. No me puede hacer lo mismo dos veces... ah si puede perra toma ah verga oh fuck you a ver otro lag en serio no me digas que se traba así no me digas que acabo de romper el juego acabo de romper el juego fuck you si 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 a ver en serio esperma web chave dejó de funcionar ah windows está buscando un solucionador al problema vamos a esperar un poco cerraremos el programa así que yo soy dark perdona este fail tan grande nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias!